La integración del expediente, pero con mucho gusto estaremos. Si bien es un proceso, como usted bien mencionó, regidora, los casos se dieron en el 2017, se detectaron estos casos apenas hace unos cuantos días y la instrucción fue evidente e inmediata para poder hacer la determinación. Nuestro sistema, en esta parte, permite identificar la trazabilidad de quienes hicieron las modificaciones al sistema, de tal forma que la denuncia no se está presentando contra quien resulta responsable. Pero ya hay, gracias a la trazabilidad del sistema, que permite identificar en precisión. Y la idea era, en este ánimo, de no ocultar nunca a nadie. El espíritu, en muchas ocasiones, se ha hablado y lo he mencionado de la disposición que tiene este ayuntamiento y que tengo en lo particular y en lo personal, también de evidenciar los errores o los problemas que se generan durante nuestra administración. De tal forma que este fue un ejemplo claro del compromiso que tenemos para ser muy meticulosos, muy precisos, cuidadosos en el manejo de los recursos y la información que requieren los ciudadanos. Y ustedes, como representantes de los ciudadanos, tienen que la trazabilidad de los ciudadanos. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias.